Muchas gracias, presidente. Un saludo para ti, bueno, para nuestras secretarias, a Ceci, a Noemí, también a la deputada Noemí, a la secretaria Laura, también por ahí, y a cada uno de los representantes de los medios. Me da mucho gusto poderlos saludar esta mañana. Y me parece muy oportuno el tema que ha tocado nuestro presidente, porque lo que está en el fondo, me parece a mí que es un tema de ideología, más que de solamente hacer mal las cosas, que claramente las hacen mal. Pero lo que tienen es una violación constante al Estado de Derecho, que lo podemos ejemplificar de muchas maneras. Hay, por supuesto, una intención siempre de quebrantar la ley, de destruir las instituciones. Y prueba de esto, miren, les quisiera yo solamente poner como reflexión, porque ejemplos hay muchos, pero ¿qué pasó, por ejemplo, con todos los órganos de contrapeso constitucional, como la CRE, como el Senado, como muchos? Se apoderaron de ellos, con una mayoría, y mandaron a personas que no tenían absolutamente el menor perfil para poder estar al frente de instituciones que eran, o que son, muy importantes para poder, digamos, equilibrar las decisiones que se tienen que tomar desde el gobierno. Y que funcionan como órganos reguladores, que es lo que son, para que pueda haber un buen desempeño en los distintos sectores. Podemos hablar de la COFESE, podemos hablar del tema energía, podemos hablar del tema económico. Al final de lo que estamos hablando es de todos los temas en donde se han ido apoderando de estas instituciones, y las han destruido, literalmente. Luego, recuerden ustedes el aeropuerto. El aeropuerto Felipe Ángeles, o Santa Lucía, como lo conocen muchos. Es un aeropuerto que en este momento ni siquiera puede recibir vuelos internacionales. ¿Por qué? Porque no se hizo bien, no se planeó de manera adecuada. Simplemente fue un capricho, había que hacerlo, era lo que el presidente quería, y así es como las decisiones de un autócrata se van, pues, simplemente perfeccionando. Después hablábamos de la refinería. Antes de que, si quisieran, incluso desde antes de que tomara posición el presidente, ya empezaron a mover tierra allá en Tabasco, con ningún permiso, con ninguna autorización, con ninguna licitación de por medio, violando flagrantemente la ley y los procedimientos. Y fueron adelante. Y bueno, luego dijeron que la iban a hacer con una de las cuatro empresas más grandes del mundo. Luego, ninguna de ellas pudo garantizar ni el tiempo ni el precio que quería, y las hizo a un lado y puso a Pemex. Y ahí están los resultados, costando casi el doble, sin terminarla, y seguramente no operará, bueno, pues, por lo menos no antes del 2026, según dicen los expertos. Luego, el Tren Maya. En el Tren Maya, cuando no pudo, porque violaban todo tipo de procedimientos, pues, entonces lo declaró, pues, de seguridad nacional para hacer a un lado la ley de amparo y violar todo. Habla de una persona que está absolutamente empeñada en hacer su santa voluntad, y eso no puede ser el destino de los mexicanos. Eso no puede ser lo que tenemos que padecer los mexicanos. Mucha gente votó por él porque iba a hacer bien las cosas, pues no las está haciendo bien, y es hora que la gente se esté dando cuenta de que lo que estamos es padeciendo, así, realmente padeciendo, a un autócrata que tiene, pues, sueños ya pasados, de hace décadas, que ya no funciona México así, ni el mundo tampoco funciona así, y estamos, bueno, pues, viendo lo que nos está pasando. Luego hablamos con lo del INE. Es verdaderamente un escándalo lo que está pasando con el INE. Los precandidatos o corcholatas, como les ha llamado el propio presidente, de lo que se está hablando es simplemente de la campaña abierta, descarada, realmente burda, grosera, contra todas las instituciones, violando todo tipo de normas. En otros tiempos ellos no hubieran, desde luego, aceptado una condición de esta. Ahora, porque son gobierno, porque tienen las instituciones, porque tienen amenazados a muchos jueces, entonces caminan campantemente por todo el país, violando la ley claramente. Hay disposiciones expresas de lo que no pueden hacer, y sin embargo, lo están haciendo sin que... Es más, el propio presidente los alienta. Eso es realmente lo increíble de todo esto. Y luego, pues, claro, ¿cómo no va a pasar con el TECMEC el problema que tenemos y las consultas? Pues, si firma un documento que no va a cumplir, que no está cumpliendo, pues, lógicamente, los socios comerciales, si tú firmas un acuerdo para poder llevar a cabo una actividad comercial entre países, lo que esperas es que aquel que firme, pues, entonces pueda cumplir lo que está firmado. Y, por cierto, las consultas famosas que ahora tienen, digámoslo así, perdón por la expresión, dientes para poder obligar a que estas se cumplan, las determinaciones de ellas, son una propuesta del gobierno mexicano, que hizo bien en proponerlas para poder, como es un socio más pequeño en algunos terrenos, poder tener la posibilidad de defenderse en el caso de una controversia. Controversia que se está en este momento manifestando en sus inicios, porque lo que está ahí en la literalidad del acuerdo, pues, no se está cumpliendo. ¿Y todo por qué? Hay que recordar que desde el 3 de diciembre de 2018, este gobierno suspendió las subastas para la generación de nueva energía limpia en nuestro país. Y a partir de ahí empezó un recorrido donde empezó a mirar hacia atrás, a volver a la estatización de lo que sería la industria energética en nuestro país, con las graves consecuencias. Claro que cuando firma este convenio, pues, no está pensando realmente en cumplirlo, y ahí están las consecuencias. Pero el tema no es energético únicamente. La energía se ocupa, sí, para que podamos encender los aparatos eléctricos en nuestros hogares, en las fábricas, pero lo importante es para el desarrollo económico del país. Esta decisión puede llegar a costar una cantidad enorme de millones de empleos en el futuro para nuestro país, y desde luego también unas sumas enormes de dinero, precisamente por el daño que se pudiera llegar a hacer, y por las sanciones que eventualmente pudieran llegar a provocarse por el descontento de nuestros socios comerciales, que de manera natural, bueno, pues, están ahí contempladas la posibilidad de sancionar aquel que no cumple con los acuerdos. Y el presidente hoy se llama, dice que para defender la soberanía. A ver, la soberanía no tiene que ver con cumplir un acuerdo o no cumplir, lo que hay que hacer es cumplir con la legalidad, y si tú firmas algo, cúmplelo, porque de otra manera, pues, la verdad es que lo que estamos es ante una intransigencia total. Este tipo de cosas es lo que desnuda completito a un autócrata, a un principiante dictador, que es lo que tenemos en este país muy lamentablemente. Y lo que hay que es decírselo a la gente, porque lo que quiere es hacer su santa voluntad, no importa qué ley tenga que romper o qué ley tenga que violar. Se ha roto récord en estas legislaturas, precisamente en el Congreso de la Unión, los senadores y los diputados, en la interposición de acciones de inconstitucionalidad contra distintos ordenamientos. ¿Todo por qué? Porque lo que hace es impulsar los proyectos legislativos, atropellar las voluntades de todos, no escuchan argumentos, y simplemente lo que terminan es haciendo, pues, lo que el presidente les ordena, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y hoy, bueno, pues, ha tenido que acudir a la Corte. Lamentablemente, en la Corte, el proceso va muy lento. Ojalá realmente se demuestre lo que tienen que hacer los ministros de la Corte y resolver conforme a derecho todo lo que ahí está planteado para poder contener, pues, el desaseo que se viene dando desde instrumentos legislativos a nivel de leyes generales que pueden aprobar por una simple mayoría y que han provocado, pues, todo este tipo de acciones de inconstitucionalidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer es comentarle a la gente que lo que hoy se tiene no es aquello por lo que votó tantos millones de personas. Lo que hoy se tiene es el verdadero rostro de un autócrata en el gobierno dispuesto a hacer lo que le da su santa voluntad. Y eso no lo podemos permitir, no lo vamos a permitir mientras nosotros tengamos la posibilidad de evitarlo. Gracias, presidente. Gracias a todos. Muchas gracias.